¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Madre mía, tú qué peñita, ¿eh? Gente, gente, gente. Gentecilla, gentecilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Madre mía, madre mía. Joder, ya están con copitas y todo. Joder, pues todo... Está la barra activa, está la barra activa. Pues a ver si... Bueno, volvemos a 620 ppm. Joder, hacía un montón que no lo hacíamos. Pero un montón, un montón. Y encima lo estamos haciendo en el Kukra City Garage, que es una puesta de Kukra aquí por la Comunidad de Madrid, por Madrid, en la calle Serrano, que está en todo el meollo. Aquí en el centro, un montón de experiencias culturales, un montón de diversidad. Hacen muchas cosas aquí. Hacen un montón de cosas. Yo vine al desfile de Caronte hace un tiempo y estuvo guapicho. ¿Desfile de moda? Desfile de moda, sí. Y luego se han hecho también presentaciones de discos, ¿no? El de la Zoe lo hicieron aquí. Hubo un concierto de Aaron Piper. Ah, bueno, y ayer aquí tuvimos a Río Dulce y al Topucho, que estuvieron comentando la Eurocopa. Que, por cierto, ¡arriba España vamos! Arriba España, cuidado. Bueno, arriba España no. Dudoso. Bien España, a tope. Dudoso. Campeones. No, no, hacen un montón de cosas aquí, la verdad. Sí, estuvieron comentando la Eurocopa. Fue una locura, ¿no? Y nada, y luego aquí, como estamos aquí en Madrid, pues luego te cojas el metro, te vas a ver el autobús a tope. Eso, ¿y? Ah, así que, pues nada. Pues eso, programita especial, aquí en directo, que hace mucho que no hacíamos uno. Y, obviamente, no podemos tener un programa especial sin un invitado especial. Así que, que pase Chocloc. ¡Eso! No me he levantado para saludar, perfecto. Como si no nos hubiésemos visto hace un minuto. Efectivamente. No estábamos ahí dentro juntos. ¿Qué tal? Muy bien. Feliz de estar aquí, rodeado a la gente guapa y sorprendido con que hayamos engañado a tanta gente, ¿no? La verdad. Que se piensen que voy a decir algo de utilidad. Menos mal que es gratis, que si no… Efectivamente. Si hubiesen pagado en cinco minutos se arrepienten. Exacto. ¿Habías estado aquí ya? No, primera vez. Pero no será la última. Espero que no, la verdad, porque está bastante bacán. Está muy guapa. Está guay, que me hace pesquito, que quieras que no. Y bueno, importancia a lo importante. Estás aquí con nosotros y queríamos hablar de una cosita muy guapa, que es que después de dos añitos sin sacar música en solitario y tal, ha salido ahora con un single. Miguel, cuéntanos un poquito, a ver qué plan, cómo ha ido. Pues muy bien, la verdad, la acogida brutal, sobre todo después de dos años sin sacar nada, que uno siempre está ahí como ve a todo el mundo como en la rueda, ¿no? De este sacate más, este no sé qué, este acaba de llenar un whizzing, este tal, y estás ahí con las redes diciendo, ya yo estoy parado, no sé qué, la gente se va a olvidar de mí. Pero gracias a Dios, ¿no? Y aquí está toda esta gente que por algún motivo no se olvida de mí. Y nada, súper agradecido, la verdad. ¿Estabas como nervioso por la acogida de la gente, de cómo lo iba a pillar después de estar tanto tiempo? Sí, la verdad que uno siempre duda al final, el como, cuando estás haciendo la canción es como, chiquita bomba, y después pasan dos días y ya sé, ¿y si es una puta mierda? Y estás como siempre ahí en esa montaña rusa y después sales y ya cuando la gente te da su feedback ahí de verdad ves más tangible como, bueno, literalmente la aceptación que tiene la peña de tu música. Habías sacado algún featuring, habías trabajado en producciones y tal, ¿cómo te da ahora otra vez por volver a sacar música después de tanto tiempo? Hombre, es que llevo queriéndolo desde que saqué lo último. Lo que pasa es que he pasado por un proceso de volver a encontrarme y ver qué es lo que quiero hacer y no ser como demasiado impulsivo y sacar algo de lo que me voy a arrepentir al tiempo, que es algo que ya me ha pasado. Y entonces un poco viviendo de la experiencia he querido ser un poco cauteloso también y decir, vale, esta demo de la que me enamoré hace un mes, creo que está guay, pero no es el camino. En plan, está bien para esto solo, pero quiero hacer algo como más completo y por donde poder sacarle jugo. El tema es más o menos tristón, la verdad. Si prestas atención a la letra, sí. Claro, no toca, pero si estás ahí escuchándola de fondo, como… Sí, sí, sí. Otra vez. O sea, el ritmo está súper guay también, como para ahora, para el verano y demás. Lo que pasa es que eso, como la letra es como un poco más… Tú estás soltero, recientemente, y estás jodido. Me jodido, me jodido. Pero si eso no, no, seguro que le has jodido el verano a más de uno. Claro, porque acostumbrados a ese sonido del veranito, no el sonido, pero esas letras como más de fiesta, más tal, le querías joder el verano a alguien. Había alguien ahí que le decía, una rotura ahí medio rara y dice, espabila. No, no sé, es que me gustaba como el contraste, simplemente, como el beat como más movidito, pero de alguna forma meterme en esas temáticas me ayuda también a no salirme demasiado de mi línea y creía que también tirar por algo más electrónico ya era como un paso que no había dado nunca y como esa simbiosis hacía como que, no sé, como que lo aterrizara más en mi mundo. ¿Cómo es tu proceso de composición así en general? En plan, haces como primero las pistas, piensas las letras… Pues es muy aleatorio, la verdad, cada canción es distinta. Esta era un beat que me pasó Gobea, que era como de pop, como de indie pop. Le cambié las baterías e hice un nuclear garage, pero al final me quedé solo con las baterías y empecé a hacer otra instrumentación y me junté con Suárez y no sé quién más estaba, creo que lo empecé a full con Suárez y empezamos a sacar top lines, a tirar letras y así salió este. Pero hay otros que de repente, enhorabuena, saqué como la melodía del estribillo sin tener un beat ni nada. Y como me grabé la melodía y sobre eso hice el beat y después lo empecé a escribir. Entonces cada canción nace de una forma distinta. Claro, y tú también has dicho que, bueno, pues que a lo mejor tenías una canción que decías hace un mes, guau, qué guapa, no sé qué. O sea que has hecho muchas cositas. Entonces, ahora, ¿cuál es tu plan a futuro? ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? Pues bueno, no quiero desvelar demasiado, en verdad. Pero de momento, singles y cosas sobre todo más movidas que siento que me hacían falta, como que la gran mayoría de mi catálogo es tristón y está bien, pero necesito algo un poco más, que suma un poquito la gente, ¿no? Un poquito. Nada, queríamos hablar un poco también de eso, de todo este tiempo que has estado parado. Realmente no has estado parado, ahora se está haciendo cosas, se está componiendo, se está produciendo. Pero, ¿cómo ves un poco este ritmo en la industria, esta rueda, esta presión que a lo mejor tienen los artistas como para sacar cosas en solitario? Y sobre todo como ese sentido de estar todo el rato presente. Pues realmente, como que dos años, si lo piensas, tampoco es tanto. Pasa que ahora en la era del streaming como que se agranda bastante. Pues para mí es complicado verlo desde mi punto de vista como artista, porque yo también soy productor, entonces es algo que también me quita muchísimo tiempo. Y entonces no lo vivo igual que alguien que está enfocado full simplemente en sus canciones y ya. Pero creo que hay artistas para todo. Si de repente eres un artista más conceptual, que te gusta hacer álbumes y que te gusta ser un poco más disruptivo y traer algo a la mesa, ese ritmo tan frenético que tiene la industria igual no es para ti y no está mal. Y hay artistas que hacen eso y les va bien y otros artistas que se adaptan más a las olas de las cosas que van saliendo y tiran singles cada nada, cada mes, cada dos meses para colarse la radio y hacer números. Y también les va bien y no creo que haya ningún camino que sea correcto o incorrecto. Sí, una cosa que también debe ayudar bastante a la hora de sacar música y de mantenerte un poco al ritmo es hacer featurings y trabajar con gente que estuvimos contigo también en Fireball, que estuvimos grabando el vídeo, que estuvo todo guapo y tal. Entonces el tema de las colaboraciones y eso también es una cosa que imagino que te habrá ayudado este tiempo o cómo lo has visto tú esto. Sí, tampoco he hecho muchísimas, la verdad, pero sí me he juntado ahí con Averso, con Da Guaira también en el último P que sacó, con Santo Cielo, con Mario Kun, en verdad. Al final esto es un trabajo, pero sí sigue teniendo esa parte de hobby que es como, yo siempre lo hablaba con Cruz y que es que cuando otra gente quedaba para jugar al FIFA con los colegas, nosotros quedábamos para hacer música, era como nuestro hobby, en plan, era para entretenernos literal y nos lo pasábamos bien. Pues ha sido un poco eso durante estos años, simplemente he estado haciendo música porque es lo que me gusta hacer y la he hecho con amigos y eso ha hecho que hayan salido estos featurings, pero no ha sido nada tan premeditado como, bueno, pues para no apagarme durante estos años, sino que simplemente ha salido de forma natural. Y eso que me mola mucho que has dicho que empezaste con amigos, empezaste con colegas, seguro que hay mucha gente, muchos chavalitos que están haciendo música ahora, y que están con sus colegas y eso, ¿cómo les animarías tú a que impulsase un poquito su carrera, a que el consejo les podría dar? ¿Qué consejo les podría dar? Pues que lo hagan con amor, que se lo tomen como un trabajo, pero hasta cierto punto, es decir, que tengan la disciplina que tienes que tener en un trabajo, pero que no pierdan nunca ese factor de disfrute que tiene un hobby, ¿sabes? Y que te lo pases bien haciendo música y que intentes no estar pendiente todo el rato de los números porque al final eso también puede hacer que te lo pases mal durante el proceso y que incluso pierdas personalidad porque crees que no estás tomando el camino correcto porque no estás haciendo cosas que hacen números y entonces te pones a hacer cosas que hacen números, pero entonces pierdes personalidad porque estás haciendo lo que hace otros y entonces es como... A lo mejor te alejas también un poco también de tus amigos o algo y eso. Efectivamente. Porque el apoyo también entre colegas está súper guapo porque te anima mucho también a hacer cosas y os impulsáis solo uno al otro, te tiráis de la carreta y cuando estás en un punto bajo, a lo mejor el otro está en un punto alto, tira de ti. Claro, y te sientes cómodo al final y te lo pasas bien y también te mantiene un poco los pies en la tierra porque no sabes si de repente el día de mañana eres el próximo Quevedo y te has alejado de todos tus amigos de la infancia y ahora solo tienes amigos de backstage y tienes un mundo muy raro a tu alrededor y no tienes a tu colega de Valdemoro de toda la vida, que es lo que te hace ser más persona, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué has estado escuchando últimamente, tanto en todo este tiempo como ahora, como algún proyecto o algún artista como que especialmente te haya... Pues yo creo que lo que más he estado escuchando últimamente es Jordan Ward, no sé si lo conoces. Sí, el del tema de White Crocs. Ajá, exacto, que produce Lido y también un disco que produjo entero Lido es el 2.5 de Amine, que me flipa, Pink Panthers también, un pibe que antes hacía trap pero ahora está haciendo como un rollo más ochentero, medio Taming Pala que se llama Johnny Yukon, no sé si lo... No, no, me mola mucho Taming Pala, o sea que... Pues sí, es como si Taming Pala fuera más disco, así que mola mucho. Más Daft Punk. Sí, vamos a decir que sí. Daft Punk y Taming Pala que son literalmente mis dos grupos favoritos, o sea que fíjate... Pues ese hombre, ese hombre es la fusión de todo lo que te gusta. Pues me lo apunto. ¿Tú qué se está escuchando así últimamente? Pues yo he estado escuchando últimamente muchas cosas, he estado escuchando, he escuchado a Bicoco bastante, que la tuvimos nosotros también ahí entrevistándola, he escuchado a Bonnie Lamore, que Bonnie Lamore es nuestro man, un coleguita nuestro que saca así una música así como muy andaluza, muy folclórica y está muy chulo, la verdad es que lo recomiendo un montón, ha sacado unos temitas recientemente muy chulos, está brujada, apuntároslo, que tiene así un beat muy chulo y eso es lo que está, bueno y Yuteline también un poquito, pero eso de esa vida. ¿Y tú, primo? Yo así últimamente, o sea, he estado escuchando a Lua de Santana, que ha sacado un EP hace poco y está súper guapo y luego ya está escuchando como, no sé, trap latino de este de John Chim y Davey y Clarence y esta peña. Es como que es cosita para limpiar la casa, como medio que te preso, pero me mola un montón. Y contigo que tienes bastante experiencia en esto de la música y que eres un conocedor, pues nos gustaría preguntarte, ¿por dónde ves tú que van a estar las tendencias en la música ahora mismo? ¿Dónde ves tú que va a estar a nivel de sonido? Pues si te soy sincero no tengo ni idea y creo que nunca la he tenido, porque me pasa mucho de decir, este es el single de mi disco y es otro, en plan, al que no le presta atención, al que no le hice vídeo porque pensé que no iba a funcionar, ese es el que funciona. Entonces, no sé qué decirte, estamos en un punto extraño yo creo porque como que se ha explotado mucho un sonido muy concreto en el mainstream, que es como todo este reggaetón más melódico y tal, y no sé hasta qué punto va a perdurar eso en el mainstream, que está claro que el reggaetón siempre va a estar ahí y sobre todo en España, pero no sé qué sonidos nuevos van a salir que... Que perduren. No que perduren, sino que destacen en el mainstream durante la próxima temporada. Mira, por ejemplo, que destaquen cuando salieron todo este tema de corridos tumbados, el peso pluma, pues todo este rollo, la verdad es que tuvo un boom muy grande. Ahora a lo mejor como que se ha relajado un poquito. Sí, fue como un poco un momento así. Sí, como la novedad. Sí, 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 pero como que tampoco tuvo un... Sí, pero bueno. Por lo menos aquí en España. Claro, pero lo guapo de eso es que al final pues un boom, aunque sea corto en el tiempo, también está guay porque trae a la escena artistas nuevos que a lo mejor tienen un sonido muy específico que al que no estamos acostumbrados, de repente ese sonido se pega y este artista a lo mejor se puede ampliar un poquito hacia ese lado. Así más como en el underground, el rollito este como de Jerky, como el Fletalibán, el Icey B, toda esta gente. Eso tiene pinta que va a ser lo próximo dentro del urbano. Sí, sí, sí. Pero a nivel mainstream no tengo ni idea. Es el... Yo también aquí un poco desde la ignorancia. ¿Es el nuevo como hiper pop o no? A nivel también de estética, por lo que me refiero, ¿sabes? De la peña que lo consume y eso a lo mejor sí. No lo sé. No te sabría decir. Pues no sé. Pero vamos, y a nivel de artistas, ¿tienes alguno fichado que digas tú? Esto me da a mí que este puede a lo mejor ser que lo pegue ahora. A ver, es que no sé decirte, pero yo voy a barrer para casa y te voy a decir gente con la que yo trabajo que no sé si lo va a pegar en algún momento, pero a mí me encantaría. Que es, por ejemplo, Mario Kun, Averso y Santo Cielo, Suárez. Son gente que creo que trae algo fresco y que tienen muchas ganas y son disciplinados y creo que pueden ser material sólido de estar ahí. Sí, sí, qué guapo. ¿Tienes alguna influencia como muy clara en tu música en cuanto a grupos o artistas, así como a lo mejor más del R&B o tanto de aquí como de fuera? Pues voy un poco por épocas, la verdad, y siento que tengo algo que no es ni malo ni bueno, pero es como que me cuesta concretar, como que me aburro mucho. Por ejemplo, en Magua con Miel, como que sí es verdad que el R&B está ahí todo el rato como hilo conductor, pero en verdad cada tema es un género distinto y eso me pasa siempre. Sí. Como que ya hice un tema de reggaetón, no voy a hacer otro. Ya hice un tema de no sé qué, no voy a hacer otro. Claro. Es como que me aburro. Claro, claro. Y entonces es como que siempre fusiono el R&B con muchas cosas y entonces de mis influencias también es un poco eso, como que fusiono muchas influencias. De repente escucho un tema y digo, yo me encantaría hacer un tema con una batería, sí, pero tirando por unos acordes más de este rol es como que hago Frankenstein de influencias y de repente nace lo que me salga. A mí como consumidor me pasa eso que dices tú de, oh, joder, cómo me gustaría escuchar esto en los temas de ahora. Por ejemplo, hablando del R&B, a mí, bueno, lo hemos hablado ya alguna vez, que nos encantaría R&B de mujeres aquí en España, unas de Steve Nichelle españolas. O un grupito. Claro, un grupito. Como tipo DLC o algo así. Claro, y volver también un poquito, a lo mejor, algo así, un poquito de Justin Timberlake con esas baterías así, tal, 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 que salió el tema de Popular que hicieron con Playboy Carty y Madonna y The Weeknd, que cuando escuché ese tema, como que algo por dentro de mí dije yo, wow, ojalá sea esto lo que empieza a sonar ahora, ¿sabes? Porque vuelve otra vez como a esa esencia tan guapa de los 2000, tal, y ojalá se tire por ahí y saca un poquito más de R&B y que te hagan un poco de competencia también. Sí, ojalá, de verdad. Llamamiento. ¿Escuchas tu pobre música? En plan, es una cosa que se me ha ocurrido ahora de repente. Pues la escucho, pero sobre todo para ensayar, tipo, estoy yendo a lo mejor a un bolo o estoy en mi casa antes de dormir y de repente digo, choc, y si me olvido de esta canción, tal, y me la pongo, tal, para ensayar, y me ha pasado de que en el Spotify, me salga mi propia música, no voy a compartir, pero no, así de escucharla, igual justo cuando acaba de salir lo escucho para imaginarme cómo lo escucharía una persona que lo acaba de escuchar por primera vez y poco más. Sí, quitando a tu último tema, sin querer, que ese será ahora mismo tu tal, ¿cuál es para ti tu obra maestra que dices tú, esto es lo que he hecho yo, lo que más me mola? Yo, es que es como preguntarle a un padre por los hijos, pero yo diría que, no sé, de las últimas que hayas sacado, yo diría que Arena Negra y Aguilera, puede ser. Joder, qué guapos. A mí Arena Negra me encanta. Es que a ti te gusta llorar en el fondo. No, no, realmente. Pues nada, te queríamos preguntar también, ahora ya, has dicho que no vas a desvelar tampoco demasiado, pero nos encantaría saber si cuando te vamos a poder volver en un escenario y verte ahí cantando y poder disfrutar de ti. Pues si Dios quiere este año, me encantaría que fuera este año, pero no tengo absolutamente nada cerrado, ¿vale? Vale, vale. Me gustaría. Bueno, pues cuando esté cerrado nos avisas. Pues nada. ¿Te gusta dar shows en directo? Pues es algo que le tenía un poco de respeto, la verdad, y siempre lo paso muy mal antes de salir, pero la verdad es que es brutal el chute de energía y como recibir a… eso sí que es como ver de la forma más tangible posible el efecto que tiene tu música, sí, y eso es brutal. Y ir a un show y que hayan, me da igual, 40 personas, pero que se canten todos los temas es un chute de energía muy heavy. ¿Cómo es la gente en tus shows? Es como lo da todo, ¿no? Sí, 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 100%. Qué guapo, qué guapo. Estábamos hablando que es como que hay últimamente como una tendencia un poco a que… o sea, que no pasa nada, pero que dentro del urbano como que siento que todos los shows están como virando un poco a un poco lo mismo, como a temas muy dirigidos como hacer pogos, tal, no sé qué, y es como que también echo de menos un poco. Llamamiento. Antipogos. Estos pogos, por favor, ya ha pasado ya esta época. Tú también estás en la cooperativa Estos Pogos, ¿no? Claro, Estos Pogos. A ver, están guapos, pero ya es lo que decimos, que queremos que vuelva un poquito, la música un poco más tranquilita, sacar unos mecheros, bueno, ya mecheros ya, por lo que sea, ya no, pero… Un poco show de estopa que vuelva, ¿no? Sí, claro, es que nos gusta llorar, es verdad que nos gusta llorar. Y sí, es verdad que los pogos están guays, pero yo no lo he vivido como público esta última etapa, pero entiendo que si tú vas a ir ahí a gozarte las canciones, puede ser un poco drama estar ahí en primera fila súper feliz y de repente… Claro, claro. Te revientan en cuatro canciones seguidas los de detrás y tú diciendo, para una entrada para que me levantaran cuanto que no vaya. Hacerlos cuando toque, porque hay veces que es como que no tiene sentido. Sí, sí, la gente va disparatada, la verdad. Yo recuerdo en un concierto central CIC que estábamos viéndolo y yo estaba de mero espectador, o sea, yo estaba allí viéndolo y yo saqué el móvil para grabar y ir en la peña al lado, porque ese es el problema que tienen los pogos, por eso estos pogos es que tú, aunque no participes, alguna hostia te cae. Entonces, yo me acuerdo que estaba ahí grabando y tal y de repente un man me metió un codazo en la boca y otro me metió un puñetazo y entonces me salió el móvil volando. La velada del año. Claro, pero yo lo que pienso, o sea, yo mi cabeza lo primero que pensé fue, o sea, se acaba de caer mi móvil en el medio de un pogo, o sea, es probablemente lo peor que podía pasar, o sea, no hay nada peor. Lo encontraste. O sea, hubo un men que se dio la vuelta, yo estaba una estampa lamentable, porque claro, tú imagínate, yo todo sudado, he hecho una mierda, yo por el suelo rebozado buscando el móvil así, como... Decadencia no estaba puro. Como Vilma, no veía nada y de repente, como un ángel caído del cielo, me aparece el móvil por delante, miro, hay un chaval ahí que me lo da, quería llorar, digo, te pago 50 pagos. Ahora mismo digo, y el móvil bien, perfectamente. Y está grabado, porque el móvil está grabando. Está grabado cómo, claro, porque está grabando el móvil en el suelo. Está volando, sí, sí. Increíble ese archivo. Y la devoción y todo, sí, sí, está grabado, está grabado. Luego lo sube a la historia. Has dicho antes, esto ya es súper off topic, la velada del año, ¿qué te parece ese tipo de...? A ver, la vi contigo. Ya, justo, o sea. Un puto disparate, que no sé qué decirte. Como formato, ni siquiera. Como formato, a ver, me lo pasé muy bien. Fue un momento bastante pibardo. Y encima, sábado, velada, domingo, Eurocopa. Ya fui lo suficientemente heterosexual desde todo este año. Y bien, en verdad, me lo pasé bien. El rey ese, el rey de la pista, estuvo un poco... Raro, raro. César Blue ganó la primera... César Blue ganó la velada. ¿Y el Peldaños, tío? El Peldaños, la primera... No, 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 no. Fue un tongo. Sí. Hay llamamiento también. Estos pogos y que le den el este a Peldaños. Exacto. Y luego, aparte, cuando salieron... Yo flipé cuando salieron los jetpacks. Ah, sí, no, no. ¿Qué cojones? Momento... Momento, momento. Momento raro. Momento, momento. Y bueno, y ya también un poquito ya para cerrar. Ya voy comentando ya lo último. Tampoco tiene nada que ver, pero para que nos digas qué tal lo viviste, qué tal ayer la Eurocopa. Intenso, ¿eh? Sí, sí. Encima venía de la fiesta del Agua de Vallecas y estaba ya morado, perdido, completamente mojado y viviendo cada gol como si fuera el último. Me quedé un poco ronco también. Vaya fin de semana, ¿eh? Sí, espectáculo, la verdad. Pues nada, tío, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Espero que vosotros también. Y nada, un besito enorme y muchísimas gracias por venir, chicos. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para vosotros también. Gracias.